Croquetas de salmorejo Hoy vamos a hacer croquetas de salmorejo. Los ingredientes que vamos a necesitar son pan, ajo, huevo, sal, jamón, tomate, pan rallado, vinagre y aceite. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien el tomate y lo hemos cortado en cuatro partes. Vamos a echar el diente de ajo, un poquito de sal, vamos a echar el vinagre y lo vamos a triturar todo con la batidora. Una vez que lo hemos batido todo bien, vamos a echar el pan y lo vamos a seguir batiendo hasta que quede una masa compacta. Una vez que ya ha quedado una masa, ahora vamos a ir batiendo y a la vez echando un poquito de aceite hasta que quede más líquido. Una vez que tenemos el salmorejo hecho, le vamos a echar el jamón que hemos cortado en cuadrados. Lo vamos a mover bien y ahora vamos a coger una cubitera y vamos a rellenar la cubitera con el salmorejo. Una vez que la tengamos rellena, la vamos a llevar al congelador unas cuatro o cinco horas hasta que se congele. Después de tres horas en el congelador, veis que ya está todo congelado, pues ahora lo vamos a echar en el huevo, del huevo al pan rallado y como cuando lo friamos se va a poner un poco más líquido, vamos a coger y lo vamos a poner otra vez en el huevo y del huevo al pan rallado. Así lo vamos a hacer con todas y vamos a tener el aceite caliente para freírla. Mientras hemos ido empanando las demás croquetas, las hemos puesto en el congelador para que no se descongelara. Ahora con el aceite caliente la vamos a echar y vamos a esperar que se vayan haciendo, dándole la vuelta por un lado y por el otro. Bueno, después de haberla frito, estas son nuestras croquetas. No tengáis miedo porque no se va a deshacer la croqueta siempre que la empanemos dos veces en el aceite. Cuando la abrimos veréis que está crujiente por fuera y por dentro está el líquido. Os aseguro que están buenísimas y que es una forma diferente de tomarse en orejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!